El mundo de la animación está de fiesta. Acabamos de recibir un regalo infernal por parte de A24 y Amazon ya que finalmente llegó el tan esperado estreno de Hasbin Hotel. Una comedia musical animada para adultos que sigue a Charlie, la princesa del infierno, mientras persigue su objetivo aparentemente imposible de rehabilitar demonios para reducir pacíficamente la superpoblación en su reino. Después de un exterminio anual impuesto por Los Ángeles, abre un hotel con la esperanza de que los clientes se vayan al cielo. Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo. Así que con eso en mente, ¿por qué no te pones cómodo? Y juntos analizamos los primeros cuatro episodios de Hasbin Hotel. El episodio 1 se centra básicamente en Charlie mientras intenta promocionar su hotel Hasbin a través de un comercial que el demonio de la radio Alastor hizo para ella. El comercial se burla principalmente del hotel en lugar de intentar promocionarlo para otros demonios en el infierno. Una vez que termina el comercial, Charlie y Baggy coinciden en que el comercial no representa lo que Charlie quiere que sea el hotel. Angel sugiere que él y Alastor hagan una escena para promocionar el hotel, pero Baggy rápidamente rechaza esa idea. Es aquí cuando Charlie recibe una llamada de su padre. Lucifer le pide que se reúna con el líder del ejército de Los Ángeles, Adam, ya que él no podrá asistir. Charlie está emocionada por la oportunidad y comienza a cantar donde describe su sueño de permitir que las almas sean redimidas y enviadas al cielo. Mientras Charlie va a encontrarse con Adam, Baggy reúna al equipo del hotel para hacer un nuevo comercial para sorprender a Charlie cuando regrese de la reunión. Un comercial que realmente represente la idea de Charlie de Hasbeen Hotel. Durante la reunión, Adam ignora a Charlie la mayor parte del tiempo y apenas le importa lo que ella tenga que decir. Cuando finalmente llama a su atención, vuelve a cantar una canción explicando sus planes, a lo que Adam luego responde con su propia canción, explicando cómo el infierno es para siempre y las almas que viven en él permanecerán allí hasta que Los Ángeles vengan y las exterminen. Charlie regresa al hotel y justo cuando ella y el equipo del hotel están a punto de ver el comercial, comienza una transmisión de noticias que revela una verdad terrible. Este episodio es la introducción perfecta a este mundo y a los personajes que viven en él. La animación es nítida y colorida con diseños de personajes muy creativos y únicos que permiten que cada personaje se siente especial y diferente a su manera. La escritura es buena durante todo el episodio y se aprovecha la clasificación de adultos, lo que permite a los personajes decir malas palabras que no les permitirían decir en una caricatura normal. En general, este episodio es un soplo de aire fresco como programa animado para adultos, nuevo y único. El episodio 2 inicia con Charlie y Baggy enloquecidas por la noticia que les dieron Los Ángeles al final del primer episodio. Mientras hablan, Sirfintus ataca el hotel afirmando que está buscando a Alastor, porque si lo derrota obtendrá el respeto que quiere de los B. Los B son el trío de los demonios más poderosos y ricos del infierno. Estos tres demonios son Bugs, Valvet y Valentino. Bugs tiene una empresa de tecnología llamada Bugstech y es el demonio de la televisión que usa su poder para hipnotizar a los otros demonios en el infierno. Valvet es una diseñadora de moda que usa sus poderes en modelos para crear la ropa que les gusta, mientras que Valentino trabaja en la industria para adultos y revela que Angel trabajaba para él. Aquí se nos revela que Bugs está enojado porque Alastor ha regresado a la ciudad después de desaparecer siete años antes. Bugs irrumpe una canción que explica a la audiencia como la televisión es un mejor medio que la radio, como el infierno ha sido mejor desde que se fue Alastor y como la radio está muriendo y la televisión es el futuro. A medida que la canción continúa, Alastor también salta la canción revelándole al infierno que ha regresado después de todo este tiempo al encender la estación de radio nuevamente y transmitirla por todo el infierno. Bugs intenta tomar el control de la canción y de la gente del infierno nuevamente pero termina exagerándose y provocando un corte de energía, dejando Alastor con la risa al final. Los B deciden reunirse para discutir nuevamente la aparición de Alastor. Discuten que no pueden permitir que Alastor haga un trato con Charlie, de ninguna manera. Bugs le pregunta a Valentino si Angel puede ser el hombre interno para ellos, a lo que Valentino responde que Angel ni siquiera responde a sus llamadas. Esto lleva a Bugs a sugerir la idea de enviar a alguien al hotel como espía para informarles. Este episodio se basa perfectamente en la historia del primero al tiempo que presenta nuevos personajes que contrastan con los personajes que ya se habían presentado. La animación continúa impresionando con algunas imágenes impresionantes. Hablando de canciones, las canciones en este episodio se sienten más únicas y se combinan mejor con la historia que está contando. Aunque no es perfecto, Hasbin Hotel continúa prosperando y este episodio permite a la audiencia continuar a través de un viaje fantástico y entretenido con algunos personajes geniales y efectos visuales impresionantes. Continuando con el episodio 3, Charlie y Baggy están colgando un cartel para celebrar una semana de estadía de Sir Pintus en el hotel. Justo cuando están colgando el cartel, Sir Pintus pasa con un nuevo cañón que ha creado para usarlo con los demás huéspedes del hotel. Explica que todos han sido muy amables con él y eso le lleva a creer que todos le están mintiendo y podrían estar tramando algo en su contra. Baggy hace que Sir Pintus deje de fabricar máquinas o armas mientras se hospeda en el hotel y además le hace renunciar a sus sirvientes de huevos, ya que los usa para realizar malas acciones. Baggy le pide a Alastor que le ayuda a deshacerse de los sirvientes de huevos de Sir Pintus porque no puede hacerlo. Y Alastor está de acuerdo. Charlie sugiere que los huéspedes y el personal del hotel hagan algunos ejercicios de confianza para poder convivir mejor y confiar más unos en otros. Le dice a Baggy que dirija los ejercicios ya que Charlie ya confía en todos, por lo que no puede enseñarles a confiar en los demás. Mientras la tripulación hace los ejercicios que Baggy les pide, Alastor lleva los huevos a una reunión con los señores soberanos del infierno. En esta reunión se presenta a la audiencia algunos de los demonios más poderosos y antiguos del infierno. Durante esta reunión todos discuten sobre el exterminio que acaba de ocurrir, mientras los demonios presentes discuten sobre la población perdida durante el exterminio. Otro demonio llamado Velvet entra, ella ignora a todos mientras habla por teléfono. Cuando termina la llamada telefónica, arroja la cabeza de un ángel sobre la mesa y revela que fue asesinado durante el último exterminio. Ella continúa diciéndoles a todos que si se puede matar a Los Ángeles, entonces los demonios deberían levantarse y luchar contra Los Ángeles cuando llegue el próximo exterminio. Velvet y Camila terminan teniendo una discusión que pone fin a la reunión en su conjunto, mientras Alastor regresa al hotel. Después de los ejercicios de confianza, la tripulación del hotel regresa. Baggy se siente deprimida por no poder ayudar a Charlie tanto como cree que debería, pero Charlie le dice que pueden hacer todo juntas y que las cosas toman tiempo, o incluso generar confianza. Charlie se da vuelta y ve que los huéspedes y el personal del hotel finalmente se llevan bien, lo que le demuestra a Baggy que sus ejercicios ayudaron a unir a todos como Charlie quería. Alastor entra por la puerta principal con los huevos que Baggy le permite a Sirpintus conservar nuevamente, ya que ahora confía en que no fabricará máquinas ni armas con ayuda de los huevos. El episodio termina con Sirpintus yendo a dormir con sus huevos, mientras se queda dormido, uno de los huevos revela un secreto impactante. Así pues, la historia continúa en Baile de Máscaras, como se titula el episodio 4, el cual nos toma por sorpresa a muchos por la nueva dirección que toma la trama. Este es definitivamente el episodio de Angel, ya que es el momento de desempeñar un papel central. Si bien el demonio araña y residente del hotel es muy querido por los fans, este episodio nos muestra un lado más oscuro de él, al tiempo que presenta la relación entre él y Husk más compleja e íntima. Tenemos una de las mejores canciones y en una opinión personal mi favorita, Angel 2 interpreta la canción Poison en un escenario. La letra nos insinúa sus luchas y sentimientos internos. Valentino parece tener mucha influencia sobre Angel y es retratado como el verdadero mal. Valentino dacha de falso a Angel y cuestiona su identidad. La dinámica entre Angel y Hux en particular ha provocado discusión. Los dos personajes comparten un momento íntimo que sugiere un romance, pues al final es gracias a esta relación que Angel puede arreglar las cosas con Charlie, restableciendo así el status quo de toda la serie. Dicho esto, Jasmine Hotel es un reloj fabuloso. Tiene buenos personajes, una historia intrigante, música y estilos fantásticos. Tiene un buen ritmo y la construcción del mundo es natural, con un comienzo fuerte que establece qué tipo de serie es y el viaje de sus personajes. Es una aventura divertida que te dejará con ganas de más y todos, desde los escritores hasta los animadores y compositores, parecen divertirse mucho al darle vida a este mundo en el infierno. Pero cuéntame tú qué opinas, qué te parecieron los primeros cuatro episodios de Jasmine Hotel. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Jasmine Hotel y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal, que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima.